Y es que hay una buena noticia para todos los conductores. Así es, eso está relacionado al costo de la gasolina. María Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Así es, ¿cómo están compañeras? Muy buenos días. Y así es, nosotros hemos llegado hasta El Grifo, ubicado en la avenida 28 de Julio. Y preste mucha atención, señor conductor, amigo taxista, transportista, porque tenemos una buena noticia que darle. Y es que en el mercado peruano existe una tendencia a la baja de los combustibles. Estamos hablando de las gasolinas regular y premium y también del diésel, especialmente en las estaciones del servicio de Petro Perú a nivel nacional. Mencionarles también, compañeras, que desde octubre del año pasado a la fecha ha habido una baja de aproximadamente dos soles. Pero vamos a conocer cuál es la tarifa que nos presenta este grifo. Por ejemplo, en lo que es la gasolina regular, la estamos encontrando a 13,59, mientras que en la gasolina premium a 14,79, mientras que el diésel lo encontramos a 17,99. Pero para poder saber un poquito más acerca de la tendencia de esa baja, vamos a conversar con Carlo Prado, él es gerente del departamento de marketing, para que nos comente un poquito más acerca de esta buena noticia. Bienvenido, estamos en vivo para TV Perú, Carlo. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal? Un gusto. Sí, bueno, como tú decías, la tendencia a la baja ya está desde el mes de octubre y ahorita ya tenemos un promedio en las gasolinas o gasoholes en dos soles de la tendencia a la baja, ¿no? Entonces, nosotros llevamos los precios más competitivos al mercado siempre y es lo que procuramos que nuestros socios, que son los dueños de las estaciones de servicios estratégicos, tengan los mejores precios en el mercado, para que el consumidor pueda ahorrar día a día en el combustible, ¿no? Ahora, ¿qué, justamente, qué es lo que define el precio del combustible? ¿Por qué ese sigue con tendencia a la baja? ¿Qué es lo que define el precio del combustible? El precio del combustible está definido por factores externos, como son también el precio del producto, el crudo, ¿no? A nivel internacional, como también los impuestos y todo lo que puede generar internamente, ¿no? Eso es lo que define el precio del combustible. Felizmente, ahora, el precio internacional de crudo ha bajado, es lo que nos permite tener mayores márgenes y también nos permite tener mejores precios competitivos a nivel nacional. Ahora, también sabemos que ya la refinería Talar está operando al 100%, ¿ese también sería un factor principal? Claro, es un factor principal. Tener una refinería con alta tecnología nos permite optimizar y tener combustibles de calidad, y eso nos permite también llevar precios competitivos al mercado. ¿Cómo es que una persona puede saber cuáles son los precios, comparar en este caso, y ver cuál es el que le conviene, sobre todo los taxistas, ¿no? ¿Quién es? Eso es su medio de trabajo. Exacto, te puedes ir a Facilito, que es de Ocinermi, es un aplicativo que te lo puedes bajar, lo puedes tener en tu celular, y ahí puedes comparar los precios. Pero, hago hincapié, nosotros tenemos los mejores precios en el mercado a nivel nacional, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, y llegamos al último rincón del país para abastecer el combustible, ¿no? Ahora, importante también saber si es que la tendencia va a continuar, porque es una preocupación, no solamente me imagino de los taxistas, sino también de todos los peruanos. No, es una preocupación de todos los peruanos, pero creo que el combustible, como te dije, depende de muchos factores externos. Ahorita tenemos una tendencia a la baja de precios internacionales, lo que nos permite, como te digo, tener estos precios competitivos. No sabemos en un futuro qué puede pasar, porque depende de muchos factores, hay conflictos también a nivel internacional, que hacen que el precio de combustible, o el precio del petróleo, o los marcadores internacionales suban, ¿no? Pero nosotros estamos optimizando ahorita con la refinería talara de tener los precios más competitivos del mercado, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en Lima existen diversos grifos, pero este en específico es uno de los escogidos principalmente por los transportistas, por los conductores, por los precios también. Exacto, este es uno de los principales estaciones de servicio que tenemos en la red, con los mejores precios, y vemos en Lima acercado. Pero tienes que tener en cuenta también, tenemos grifos saliendo hacia el sur, ahora que la gente se va a la playa, tenemos dos grifos que están cerca del kilómetro 25 y 26, que tienen los mejores precios a nivel sur de Lima, ¿no? También tenemos en Ate, tenemos uno de los mejores precios ahorita, que tenemos dos estaciones de servicio cerca a La Molina, que también nuestros consumidores pueden ir y obtener los mejores precios, con eso ahorrar en el día a día de su trabajo, ¿no? Ahora, en ese año, por ejemplo, de enero a febrero, sí la baja ha sido aproximadamente de 50 céntimos. En la última comunicación que tuvimos contigo, que vinimos acá, en esta estación de servicio, aproximadamente son entre 50 y 70 céntimos de baja en las gasolinas. Y era justamente un pedido principal, ¿no?, de los transportistas, y ahora con la operación al 100% también de la refinería Talara, es que podemos ver estos resultados. Exacto, podemos ver estos resultados, ¿no?, de que tenemos precios competitivos en el mercado, en toda la red a nivel nacional. Bien, muchísimas gracias, entonces, por esta información valiosísima. Entonces, María Fernanda, Romy, ya saben a todos los conductores, quienes, pues, trabajan y quienes utilizan este trabajo como medio, como sus ingresos, van a poder ahorrar aproximadamente 50 céntimos. La tendencia va a depender también del mercado, como bien los ha mencionado el vocero. Sin embargo, ya es bastante, ¿no?, que desde octubre del año pasado hasta febrero de este año, pues, haya habido esta baja de aproximadamente 2 soles. Con esta información, entonces, compañera, nosotros regresamos a Estudios Centrales.